Uno, dos, uno, dos, y miraba a la cámara, estaba ahí enfocadísimo. Y lo de Rafael, bueno, lo de Rafael, ¿no? Bueno, Hugo decía, pensá, pensá. Muy bien, a ver si los guerreros hicieron a Yusha el turno ahora de los combatientes. Ellos van a interpretar a Yola Polastri. Por favor, a sus lugares. Salud, Bayola. Esto es demasiado. Mil disculpas para todos aquellos a quienes vamos a orinar su infancia. Tres, dos, uno, dale play. Qué falosa es Yola Polastri. Y las hermanas Palau. Una Palau y la otra Palau. ¿Quién habla para acá? Aló, soy yo, te habla tu mamá. Te llamo para decirte que tienes que estudiar. ¡Uy! El telefonito. ¡El telefonito! Llamada tras llamada. Y bla, 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 bla. Estoy tratando de encontrar las palabras para expresar lo que siento ahorita. La feria de cepillín. Me encontré un rabor de un poco. Esa es una tefalosa con la capelucita roja y un árbol. Señora, no es culpa del noche, por favor. Eso que viene ahí son burbujas. Aunque no lo quede, no lo creas. Me encontré una guitarra. Taratara la guitarra. Muy contentos ahí, muy contentos. Muy bien. Felicitaciones, Tefa, Paloma. Vamos a ver qué dice Fernandito Armas. El punto se lo lleva Shusha Ocho. Bueno, ya usted lo ha visto. Creo que no hay más que hablar. De hecho, que la caracterización, el mejor personaje, más armadito fue Shusha. ¡Paloma! ¡Junto para la guerra de ese entorno! Muy bien. ¡A lanzar el dado, guerrero! Empezamos de cero, recuerden. Una semana más de acumulación. Y ahora, y ahora vamos con lo que habíamos comentado. Ya habíamos dicho, mientras va preparándose Paloma para lanzar el dado, habíamos dicho que Fernandito se iba a encargar de armar las parejas. ¿Cuánto salió para ustedes, chiquita? 150 puntos para nosotros. Perfecto, 150 puntos. Ahora, Fernando, tú eres el encargado de poder armar las parejas, porque el día de mañana hay eliminación. Así que comenzamos, Fernando. Hay la botonera de siempre. Listo. Vamos con el primer duelo para ti. Michelle, soy Fer con Karen Dejo. ¡Uh! ¡Buen duelo! ¡Buen duelo! Por primera vez se van a enfrentar. Buena elección para Fernando. Así que, chicas, por favor. Michelle, tú vas primero. Cuando quieras, Michelle. A ver. A ver. ¡Alma Bella! Muy bien. Recontra feliz, Michelle. A ver, Karen. Karen, toca. Tócalo cuando quieras, Karen. Sí, toca, 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 toca. A ver. Ahí va. ¡No te creo! También. ¡Alma Bella las dos! Duelo de almas bellas. Duelo de bellas mañana. De bellas, de bellas. Michelle y Karen. ¿Quiénes vienen? A ver, ¿quiénes van ahora para ti? Facundo con... ¡Patricio! Facundo. Bueno, vamos a ver. Patricio vuelve a la competencia. Ojo. Mañana eliminación. A ver. Patricio, por favor, apete el botón cuando quiera. A ver, y Patricio tiene que... ¿Quién eres mañana? ¡Uy, Beyoncé! ¡Beyoncé! Facundo, es tu turno para saber quién eres mañana cuando quieras. A ver, Facundo. ¡Dale! ¡Dale! Y es... ¡Ah! ¡Papiti! ¡Papiti! ¡Viva! Muy bien, ¿ah? Siguiente pareja. Luciana con Austin. A ver. Ok. Nuevamente, Luciana y Austin. Austin. A ver, Lucianita. Luciana, inicias tú. ¿Cuándo quieres? Te toca. ¡Actuación! ¿Todo de actuación? A ver, Austin. A ver, tengo el sentimiento... ¡Ay! ¿Quieren ver qué van a hacer mañana? Sí, por favor, por favor. Miren, ahí nomás. Chicos. Miren, chicos, ahí. Vean la escena que van a traer gente a despertar el día de mañana. Adelante. Dale play. ¿Qué pasó? No, 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 suelta eso, suelta eso. Tío, que vio un poquito de agua. Me moría de sed. Escúchame, tranquila, tranquila. Solo un paso. Si no, no pasa nada, no pasa nada. Quédate ahí, no te vayas a mover, ¿sí? Nada más con esto. Vamos, todo esto. ¡Somos dos enados! ¿Qué? Así, con besos y todo. No te puedo creer. Se verá mañana. Ahora otra parejita, Angie con Rose. ¡Ay, qué bonito duelo! Angie, toca la botonera cuando quieras. Dale, negrita. A ver, ¿qué le toca? Dale. ¡A la tenecita! Muy bien, Rosán. ¿Y a Rose? ¿Qué te toca? ¡La Jaira Plasencia! Ni ella lo puede creer. Ni ella lo puede creer. Siguiente dupla. Siguiente dupla, Rafael. Rafael, Rafael, con Zahid. Rafael, con Zahid. Rafa, toca cuando quieras. ¿Qué le toca, Rafael? Dale. ¡La Rosalía me encanta! ¡Rosalía! Bien, Rafa, para prepararse. Y Zahid. Hola. ¡No! ¡Uy, Ricky Martin! ¡Vamos! Hay fuego el día de mañana. Dios mío, ¿quién más? Hugo y Pancho. Hugo y Pancho. Vamos, chicos, lugares. Recuerden que mañana tenemos eliminación en Dale Play. Dale, Hugo. ¡Uy, Pimpinela! ¡Pimpinela! ¡Pimpinela! Y Pancho. ¡Pimpinela! ¿Y ahora la siguiente? Siguiente parejita. Paloma, Alejandra. ¡Uy, tremendo duelo también! A ver, chicas, vamos, Palo. ¡Paloma, tú! ¡Vamos, Palomita! ¡Dale, dale, vamos! ¡Uy! ¡Jay, no! ¡Alejandra! Dale, a ver, vamos a ver. ¡Uy, la gente es débil! ¡Gloria es débil! Y por último, la última pareja. ¡Que queda, Pela, que queda! Perfecto. Duseli y Tefa, entonces. Vaya más a su lugar, por favor. Dale, Du. ¿Quién te toca? Toca, Du. ¡Apura! ¿Lo apresa el pombo? Bueno, ahí está, listo, gracias. Sí, la cruz. Buenísimo el foco, gracias. Vamos, Tefa, cuando quiera. Listo, a ver, que le toca a Tefa. ¡Lola, Flore! El día de mañana se ganó más la pareja mundial. Eliminación no se la puede perder. Chau, gracias, Pela. Chau, 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 chau. Hasta mañana. Hasta mañana.